Los sondeos de investigación que hemos realizado y los estudios confirman que estamos ante un proyecto, ante una mina que es de las más importantes de Europa, de litio, por no decir la más importante. La investigación realizada hasta la fecha confirma la existencia de 1,3 millones de carbonato de litio equivalente. Valdeflores, como he mencionado, es un proyecto donde está unido la parte minera y la parte industrial. La parte industrial representa aproximadamente un 80%, mientras que la parte minera representa un 20%. Estamos hablando de una inversión de 340 millones de euros. El proyecto de Valdeflores es una oportunidad única para desarrollar un proyecto industrial y minero ligado a una materia prima que es estratégica, que es el litio, y que es fundamental para el desarrollo de las energías y la movilidad renovable. Esa es una fuente de empleo muy importante, con más de mil puestos de trabajos directos e indirectos y de riqueza para Cáceres y para toda Extremadura. Nosotros lo que solicitamos es que tanto la Administración regional como la Administración local tramite y que dé la oportunidad, lógicamente, que este proyecto pueda salir a información pública. Porque, insisto, creo que los ciudadanos tienen la obligación y el derecho a conocer en profundidad este proyecto.